El santiagueño es muy andador, buscador de trabajo, de futuro, de bienestar y nosotros sabemos de eso porque fue uno de los primeros que ha emigrado de nuestra provincia al santiagueño para buscar, conseguir una casa, familia pero pasado el tiempo después que consigue eso, un bienestar, con hijos, familia y demás quiere volver a su pago después de 40, 50 años, nos pasa a nosotros y sé que a otros en otros rubros, en otros trabajos también el santiagueño vuelve a reencontrarse con su gente, con su calle de tierra, con su río y con su pueblo azul Así como llega el tiempo del asombro Junto al cansancio que nos dan los años Así regreso yo para abrazarte, mi viejo pueblo azul y provinciano Fue tiempo de llegar Llevame hacia la luz Llevame hacia la luz Y aquí me quedo.